En la carretera Panamericana que conduce hacia el municipio de San Marcos de Colón, a la altura de la Comunidad de Las Cabezas, en horas de la tarde de este jueves se registró un accidente de tránsito, el cual dejó como resultado a un motociclista con severas heridas provocadas producto del hecho vial. En un vehículo particular fue trasladado hasta la emergencia del principal centro asistencial de la región sur del país, en compañía de sus familiares. Sí, a ver qué arreglarían. ¿Consiguieron un carro para traer? Sí, me lo trajo un amigo de mí. ¿Viene abierto prácticamente? Sí, creo que quebrado. Sí, quebrado. ¿Ya andan más familiares con él? Sí, allá anda el muchacho. ¿Y a qué se dedica? ¿De qué trabajo? Hacia el campo. ¿Había salido temprano? Sí, salió temprano, como a las 12. ¿Se fue a almorzar a la cama? Sí, y allá de la casa de vino el que venía aquí a comprar limón. Venía a comprar unas cositas ahí. ¿Es que iba con las cosas? Sí, sí, para ir a la casa. ¿O menos acuerda la noticia? Sí, ya le aviso que ya no había levantado ese carro. ¿Tiene hijos él? Solo una niña tiene. ¿Comprándole para mañana? Sí, ya tiene 12 años las hijas. ¿Hay que esperar que dicen los médicos? Sí, esperar. Al ser evaluado, requirió de una intervención quirúrgica inmediata para poder evitar mayor complicación en su estado de salud, declararon las autoridades del Hospital General. Activamente ingresé a un paciente de las cabezas, de nombre Johnny Orlando Salinas Soriano, de 44 años. La lesión mayor que se encuentra en él es una fractura expuesta de su miembro inferior derecho a nivel de la rodilla y del fémur derecho. ¿Qué procedimiento sigue? El procedimiento es que va a ser metido intervenido al quirófano para poder corregir y limpiar la herida. Y posteriormente, pues, se le van a hacer los rayos X para poder así determinar el grado de la ruptura que hubo, tanto de la parte, si hay fracturas, y de tanto de los músculos que ha roto durante su accidente. ¿Sabe qué ha pasado? Específicamente no comenta nada el ciudadano, simple y sencillamente comenta que tuvo un accidente en ese sector. ¿Y cuánto ciclista hay? Claro que sí. Los accidentes de tránsito se han convertido en la principal causa de muerte en el país y en el departamento de Choluteca, los motociclistas continúan sumándose a la lista de altas incidencias relacionadas a tragedias en las carreteras. Cristian Escaño, Metro TV Noticias.